Bueno, lo voy a saludar a Dante, que ha venido hoy. Entró con una bolsita, no se veía nada. Humilde. No sé qué es lo que traía. Bueno, ¿cómo estás Dante? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué traías en la bolsita? Traía un paquete en la mano, Lagarto, vos te diste cuenta. Ah, el paquete no lo vi. Sí, 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 bueno. Hoy vamos a preparar, viste que los martes hacemos receta vegetariana. Sí. Y venía pensando, bueno, vamos a hacer una musaca vegetariana. Y después dije, nada, vamos a hacer una musaca como Dios manda. Claro. Con todo. Si ustedes están viendo y son vegetarianos, pueden evitar la carne directamente. Pero vamos a preparar una musaca. Una musaca. Que es una clásica receta griega, que es una lasaña de berenjena. Ah, está bueno. Principalmente. Además... Pero ¿y por qué tenés zucchini? Porque se le puede agregar también algo de zucchini y papas si quieren. Me pareció una buena opción como para darle un poquito más de volumen, de nutrientes, para completarlo un poquito más. Así que una receta muy, muy rica, que la prepara muy bien, ¿sabés quién? Mi amigo Dilan, ahí en el Mercado Norte. Ah, Dilan. Yo lo conocí a todo el mundo, Dilan. Que cocina armenio, que cocina como los dioses. Sigue estando ahí en la punta, ¿no? Ahí, exactamente. Sí, sí. Tiene realmente muy buenas recetas y que aprovecho para mandarle un saludo, porque también me dio algunos secretitos, que por ejemplo, el fríe la berenjena. Ah. La hace frita para armar la moussaka y queda realmente tremenda. Es rica. Así que bueno, receta que elegí hoy. Espero que te venga bien. Sí, sí. Me parece que va con el clima que está fresquito, así que está lindo. Una receta calentita. Que no es tan pesada porque no tiene pastas. Tiene, en este caso, vegetales en lugar de la pasta. Entonces, la verdad que también estemos... Hasta el doctor Zabac se va a poner contento con este receta. Sí. Si está viendo hoy, suele venir los martes. Pero no sé si viene hoy. Sí, yo me parece que vi el vehículo en el ingreso. Ah, entonces se va a poner chocho. Sí, sí. Estaba el vehículo de él, así que puede ser que esté. Bueno, así que hoy tenemos moussaka. Si a vos te parece bien y me aceptás la receta, es lo que yo voy a hacer. Totalmente. Y con productos del Mercadito del Cerro. Sí, sí, sí. Como siempre. Pleno cerro. Hoy estaba Ricardo, que es uno de los que atiende, además de la sonrisa, de Juancito, atendiendo de musculosa. De musculosa. Exactamente. Y bueno, también tiene para exhibirse. Tiene para exhibirse. Así que estaba de musculosa. Bueno, muy bien. Veremos cómo sale la moussaka, Dante. Bueno, dale. Bueno. Los espero por acá en un ratito. Bueno. Vamos a ver los diarios. Vamos a ver. ¿Qué dicen los diarios? A ver a Dante, que tiene que arrancar con la receta de hoy. Estamos un poquito atrasados por la cadena, pero vamos a llegar. Sí, pero yo me imaginé el lagarto, así que fui avanzando un poquito. Muy bien. Así que no te preocupes. Mira, acá tenemos hecha una salsa de tomates, carne, cebolla, un poco de ajo, unas hojitas de laurel. Tengo por otro lado la clásica salsa de chamel, que ya hemos preparado una multitud de oportunidades. Tengo las berenjenas, que las corté en finas láminas, como podés ver. Las deshidraté con un poco de sal, los zucchinis y las papas. A las berenjenas no las vamos a cocinar previamente. Pues vamos a dejar ahí en el horno que se cocina a baja temperatura, que hierva y que se cocine con los propios jugos de cocción. Se puede cocinar también si quieren previamente. Y acá en esta bandeja armé capa de berenjena, capa de papas y capa de zucchini. Ahora vamos a llevar nuestra bandejita hasta la salsa y vamos a agregar entonces salsa a cabez, de esta manera. Y vamos a volver a cubrir con una capa de berenjena, una capa de papas, una capa de zucchini y así vamos a ir repitiendo. Fíjate que es una preparación a una salsa, mejor dicho, que la dejé bastante líquida, porque justamente quiero que los jugos de la salsa terminen cocinando estos vegetales que yo me tomé el atrevimiento de dejarlos crudos. Claro, claro. Recuerden que cuando salan las berenjenas, para deshidratarlas un poco, después también es muy importante que las laven. Hay que lavar. Porque si no, quedan excesivamente saladas, ¿sí? Normalmente se piensa que también este tema de salarlas, lagartos, se hace para que pierdan su amargor. La verdad que yo creo que cumple una función más importante y diferente que esa, que es que la berenjena después absorba los jugos de cocción. Y si le querés dar una cocción, como por ejemplo en una fritura, no absorbe tanto aceite. Entonces, para eso sí cumple una buena función, ¿eh? No tanto para que pierda el sabor, porque la verdad que... Y si pierde el sabor, ¿cuál es la gracia? Exactamente, pierde nutrientes, bueno, detuvo un poco, pero por eso te digo, creo que cumple otra función. ¿Y las papas llegan a cocinarse ahí? Se van a cocinar. Porque están refinitas. Mirá, exactamente, están cortadas como láminas, así que con el calor acá de este líquido que empieza a hervir, esto en 15 minutos en el horno está hirviendo, lagarto. Entonces, en el proceso de esa debilición, las papas, el zucchini, la berenjena, absolutamente todo se va a cocinar bien acá, ¿sí? Completo con papas, hago una capita más de zucchini, después lo que vamos a hacer es directamente colocar más salsa y vamos repitiendo. Y vamos a terminarla con salsa blanca, pero una vez que ya estén cocineadas. Espectacular. Bueno, vengo en un rato, Dante. Bueno, dale como no, lagarto. Ya venimos, ya venimos. Dante, ¿vos me necesitas o tenés todo el macho en el horno? No, vení, veníte. Ah, bueno, bueno, mostrame, porque por ahí si tenés todo en el horno ni te molestan. Está en el horno, pero me está faltando un paso, así que no me viene mal que pase el lagarto. Bien. Vamos a sacar la banda. Con los guantes de boxeo. Esto sí, hay que agarrar bien porque está muy caliente la bandeja. Fijate cómo está hirviendo esto, ¿eh? Vamos a retirar esto acá, mirá cómo está en ebullición ahí. Mirá. Era lo que te decía, que esto iba a romper hervora dentro del horno. Lo puse dentro de otra bandeja, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque generalmente comienza a hervir, como podés ver, y chorrea. Y si no tenemos una bandeja abajo, se empieza a quemar todo en el horno, se pega todo y después es dificilísimo poder limpiarlo. Entonces, si ponemos una bandejita con un poquito de agua, como hice yo, no vamos a evitar ese problema. Y ahora, mirá, vamos a agarrar y vamos a ir colocando unas cucharadas de salsa bechamel de esta forma. Si quieren, le pueden poner queso también. Yo hoy no le voy a poner queso. Le vamos a poner directamente esta bechamel y vamos a dejar que se vaya también fundiendo arriba y que se vaya gratinando. El gratinado es cuando se dora la salsa por la acción del calor del horno, ¿sí? Así que lo llevamos así como está de nuevo al horno, temperatura de 220 grados más o menos para que logremos que dore o un poquito más inclusive. Pero esto ya está cocinado, lo único que le falta es que dore. Mirá, acá me llama mi amigo Pocho de Madrid, dice que está siguiendo la receta para la cena. Muy bien. Lo va a hacer en la cena. Ah, espectacular, le va a quedar buenísimo. Es buena receta también para porcionar y frizar, lagarto. No sé si vos en algún momento llegás con poco tiempo, sin nada en la heladera, abrí el freezer, te sacaba una porción, la llevaba al microondas y ya tenés listo ahí. Un plato de primerísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Dante. Un placer, como siempre. Nos vamos a la pausa, Dante, para que me cuente cómo ha terminado la receta de hoy. ¿Tardes? ¡Uy, qué tarde! Sí, es tardísimo ya. ¡Qué tarde, lagarto! Tardísimo, tardísimo. Bueno, ha terminado la receta de hoy. ¿Cómo pasó la mañana, lagarto? Pasó volando. Pasó rápido, pasó rápido. Entre mate y cháchara, lagarto se fue la mañana. Sí, entre cadena y cadena hemos avanzado. Exactamente. Mirá, te estaba esperando yo acá para cortar esta moussaka que hemos hecho, que recordemos que es esta lasaña que se prepara con berenjenas, entre otras cosas, pero nosotros le hemos puesto, además de berenjenas, papas y zucchini, ¿sí? Esto quema muy mucho, lagarto. Es muy caliente este plato cuando sale del horno, así que tienen que ser muy cuidadosos, ¿eh? Y ahí está, mirá, un platazo delicioso para un día como el de hoy. Vamos, vaquita. Lo giramos un poquito ahí para que lo puedan ver. Ahí vamos ya. Qué bárbaro. Tremendo, berenjena, zucchini, esta salsa que hemos hecho con carne molida, con tomates, le da realmente un toque tremendo y delicioso a esta receta que a mí verdaderamente me gusta muchísimo. Qué bueno, acá me escriben unas chicas amigas. ¿Qué te ponen las chicas? No, me dicen que es un encanto, Dante. Ah, por mí. Como cocina. Ah, bueno, gracias. Saluda a la chica, lagarto. Vamos a ver los ingredientes para hacerlo en casa. Atento Pocho en Madrid, que quiere reproducirla. Ahí está, mirá, usamos dos berenjenas, dos papas, dos zucchini, dos cebollas, dos dientes de ajo, dos zanahorias y una botella de tomates. También usamos medio kilo de molida, doscientos mililitros de vino tinto, sal, pimienta a gusto, le pueden poner comín y algún otro condimento si desean, aceite en cantidad necesaria y más o menos un medio kilo de salsa bechamel que se hace con cincuenta gramos de manteca, cincuenta gramos de harina y medio litro de leche. Bueno, perfecto, Dante. Felicitaciones. Si me permitís una última cosita, le quiero agradecer a la gente de Bando, Lagarto, que siempre me dan estas ropas tan lindas, elegantes, que me hacen parecer más o menos facheros. No, está muy facheros. Muchas gracias, fue muy buena. Bueno, muchas gracias, Dante. Un placer, gracias. Bueno, muy bien. Para contrataciones, para cualquier película y eso, donde se necesita. Con la vaca que es mi representante. Yo lo estoy representando, Lagarto. Perfecto, perfecto.